Un hombre completo, Juan Pablo Puerta López. Enterejo la expansión internacional de Detship. Este es un marketplace, el más grande del mundo, de objetos hechos a mano. Soy Hernán Casá, soy cofundador de Kasek Ventures, que es un fondo de inversión en tecnología. Y antes de eso estuve 12 años en el Mercado Libre, que es una compañía que también cofundé con Marcos Galperín. ETSI, la mejor manera, la manera más fácil es como Ebay para hipsters. ETSI hace que, sin importar donde estés, puedes vender al resto de la red o comprar al resto de la red. Nosotros vamos a poner todo lo que tú necesitas para que eso suceda. Te va de tasas, el idioma, el idioma de tu descripción, las conversaciones. Creo que todo el mundo está dando cuenta que el comercio electrónico es tan seguro como ir a un restaurante y darle la tarjeta al mesero y que se la lleva y luego te la trae. Entonces, creo que la confianza ha ido creciendo. Yo, por ejemplo, vengo de España, hay muchas señoras de 80 años que hacen encaje de bolillos, lo que llamamos, que es muy difícil, que está muriendo y que no pueden venderlo a internet. Entonces, abriendo el mercado, pues hacemos que vendrán a Estados Unidos, a Japón. O puedes empezar a vender comida, gente de granjas directamente a consumidor. O sea, un poco de comercio de gente a gente sin que haya un intermediario tan cerrado que tenga almacenes ni nada como es Amazon, por ejemplo. Yo creo que el tema que llevábamos los tres, estábamos en el panel, es un poco de cómo internet está influenciando la idea de creatividad que tenemos. No, siempre que cuando alguien está empezando algo, lo primero que nosotros buscamos es que tenga realmente convencimiento y compromiso con lo que quiera ser. Lo tercero, pensar que el mercado es internacional desde el primer día y tenerlo en cuenta. No lo saques en castellano, no lo saques en español, no lo saques en tu idioma. Mira que es un mercado global. Hay empresas como Skype, Skype es una empresa sueca, porque tú nunca, no hay nada que te diga de esa empresa que es sueca. Mercado Libre hace unos pocos años tenía una campaña de publicidad que eran todas las personas mayores comprando el Mercado Libre de una manera muy relajada y confiada, o mostrando que eso era para todos, y no solo para los jóvenes que conocen internet y se animan a eso. Hoy en día con el fondo que tenemos, lo que hacemos es que estamos buscando a los próximos emprendedores que van a crear a los próximos Mercados Libres, y creo que este tipo de foros atrae a ese tipo de gente, gente que está tratando de innovar, que está tratando de salir un poco del molde y generar ideas nuevas. Y un poco se ha tocado la manera en que internet y toda esta manera de creatividad distribuida puede afectar la creación de empresas. Y la innovación tiene que estar en cada punto de la cadena, no solo al principio de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!